Camatiko Suga It's your boy, black and black one Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo A mi van a partir de Calemoni Calemoni, camashe Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo A mi van a partir de Calemoni Calemoni, camashe Cha, 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 de quiza Cha, 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 de quiza A si cha, 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 de quiza A si cha, 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 de quiza Mi quiza, mi quiza, mi quiza Mi quiza, mi quiza Mi quiza, mi quiza Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo A mi van a partir de Calemoni Calemoni, camashe Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo Mi yo yo, mi yo yo A mi van a partir de Calemoni Calémonica va a ser Brinquisa, brinquisa, brinquisa Los mangos, mangos, cusillas, azo, yo, barra Tocueaco, tocueaco, zucuma Tocueaco, tocueaco, zucuma Los mangos, 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 cusillas, azo, yo, barra Tocueaco, tocueaco, zucuma Tocueaco, tocueaco, zucuma Tocueaco, 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 zucuma Mundo na suque, suque, suque Uvila, 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 uvila Uvila, 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 uvila